Dices de Venezuela y el mundo de último minuto, Eliog Abraham arremete contra Europa y España. Dicen que siguen siendo refugio de los peces gordos del régimen de Nicolás Maduro. Eliog Abraham critica a España por sus tímidas acciones contra Nicolás Maduro y su régimen. Hola como están, gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Señores, hay algunos dichos que dicen que si el río suena es porque piedras trae y ahora están culpando a la oposición de la crisis eléctrica en el país y nos han puesto a pasar necesidad. Pero este dicho lo decimos porque ahora viene José Brito considerado a la CRAM. Ha dicho que Juan Guaidó puede ser acusado por homicidio, magnicidio y muchos más casos que sumarían más de 200 años de cárcel. Esto lo dijo José Brito revelando los delitos por los que el régimen podría enjuiciar a Juan Guaidó. A Juan Guaidó ya lo están vigilando. Iris Varela presentó unas esposas y en cualquier momento podrían detenerlo porque el régimen se siente en libertad ya que Donald Trump no está en los Estados Unidos. Ellos están analizando cómo es la política de Joe Biden, aunque el gobierno de Biden reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela mediante la constitución. Con un presidente interino, un presidente encargado. Entonces ellos ahora se creen y que tienen la libertad de que van a ir en contra de Juan Guaidó y detenerlo. Jorge Rodríguez también lanzó la amenaza en contra del diputado opositor y presidente encargado Juan Guaidó. Ya hay un juicio contra ese señor, dijo Jorge Rodríguez. Hay que tener los ojos bien abiertos. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo de último minuto. Yo soy Francis News. Eliott Abraham, enviado especial por el Departamento de Estado de Donald Trump para Venezuela, cuestionó al gobierno de España por sus tímidas acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, partes de Europa, especialmente España, siguen siendo refugios seguros para los peces gordos del régimen de Maduro, cuyas cuentas bancarias, familias, amantes y mansiones permanecen allí. Así lo dijo en un artículo que publicó en la revista Foreign Policy. Abraham calificó de decepcionante la más reciente postura pública de la Unión Europea sobre Venezuela. En ese sentido, le instó a condenar de manera firme al régimen de Maduro. Además, se preguntó por qué la UE le resulta imposible reforzar las sanciones contra el oficialismo en Venezuela. En la mayoría de los casos, las figuras del régimen viajan libremente a Europa. Entonces, ¿a qué está esperando la UE antes de imponer sanciones para que sean más amplias? Buscando presionar al régimen para que inicie negociaciones serias. Así finalizó. Cambiando de noticias, Freddy Bernard, designado como protector del estado Táchira por el régimen de Nicolás Maduro, volvió a responsabilizar a la oposición venezolana por la crisis eléctrica que afecta a la región andina. El funcionario afecto al chavismo culpó a la dirigencia opositora y a las sanciones impuestas contra el régimen por las deficiencias en el servicio eléctrico. Después de las sanciones, las Siemens y la General Electric no le venden respuestos para el sistema eléctrico nacional. Nos ha tocado fabricarlas e ingeniarnos las soluciones. Así sostuvo. Agregó que a lo largo de su gestión ha asumido el reto de bajar en un 90 por ciento los cortes del estado Táchira. Aún hay apagones, pero bajamos de 20 horas a 6 o a 4 horas. Se va a hacer la instalación de plantas eléctricas en el coloncito y la atendida. Así lo dijo. Cambiando de noticias, José Brito, diputado de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Nicolás Maduro, afirmó este viernes 5 de febrero que los supuestos cargos por los que sería enjuiciado el presidente interino de la República, Juan Guaidó, sumarían más de 200 años de cárcel. El presidente de la Comisión Especial Parlamentaria que investiga daños contra la nación del poder legislativo entre el 2016 y en el 2021 presentará en las próximas horas un informe ante la Asamblea Nacional Rojita que establecerá que Juan Guaidó presuntamente es susceptible de ser enjuiciado y judicializado por supuestos hechos punibles. En declaraciones a la prensa, Brito señaló que los delitos por los que presuntamente serían enjuiciado el presidente encargado serían concierto para delinquir, agavillamiento, traición a la patria, delincuencia organizada, usurpación a sus funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado, entre otros. Esto sumarían casi más de 200 años. Siguiendo en el mismo orden, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, amenazó este viernes a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y aseguró que ya existe un juicio en su contra. La Fiscalía General de la República está actuando de manera permanente. Ya hay un juicio contra el señor Juan Guaidó y esta asamblea conformó una comisión especial para que se nutra las investigaciones de la Fiscalía de la República, expresó el dirigente chavista. Acusó al líder opositor y demás funcionarios del interinato de robar el dinero de monómeros y gastarlos en cena y fiesta. Me gustaría, señores, cómo se dice esta palabra monómeros o monómeros. Les pregunto porque sé que algunos nos critican porque no sabemos mencionar algunos nombres de algunos pueblos, estados y así sucesivamente. Esto es un mensaje también a los medios de comunicación que aplauden a Juan Guaidó y a Leopardo López advirtió, aseguró que en los próximos días mostrará el testimonio voluntario de la persona que fue, según dijo, reclutada por un agente de la CIA que está siendo protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Más pruebas que esperemos que las presenten porque nunca las muestran. Ellos dicen vamos a presentar el testimonio de una persona y nunca aparece esa persona o les dan tiempo para poder fabricarlas. Esto sucedió el martes 26 de enero en horas de la tarde. Los periodistas estaban aquí en la misma hora en la que un terrorista homicida estaba intentando colocar los explosivos en el edificio administrativo de la AN y de los tribunales de la República. Así agregó Rodríguez, que afirmó que Guaidó era el jefe directo de la acción que iba a cometer contra la Asamblea Nacional y que era por 5 mil dólares que iban a buscar darle de baja a varias personas, incluidos los 227 diputados y periodistas que defienden al dirigente de voluntad popular. Señores, les recordamos que hacemos esto de todo corazón. Nuestras noticias somos la verdad sin preferencia, un golpe contra el régimen. Aquí se dice la verdad, se dicen las cosas como son, sea la oposición, sea al régimen, sean funcionarios, sean en los medios internacionales. Todo lo que no se esté haciendo bien, nosotros lo denunciamos de todo corazón. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!